En esta lección vamos a empezar a construir nuestro sistema de eventos, veremos como crear el delegado que vamos a necesitar para los eventos de colisión, como vamos a hacer la selección de eventos y también el reconocimiento del primer evento. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a hacer un sistema de eventos para nuestro motor de juego 2D. Esto les va a dar muchísima flexibilidad sobre todo cuando ya estén creando algún juego en particular haciendo uso del motor y sobre todo les va a enseñar cómo funcionan los eventos adentro de los motores. Lo que vamos a hacer es un pequeño sistema de eventos para la parte de las colisiones, pero bueno esto se puede expandir, se puede hacer crecer para algún otro tipo de evento que fuera necesario llevar a cabo. Tenemos que hacer muchos cambios, tenemos que hacer mucho código, entonces ¿qué les parece si empezamos? Para los eventos vamos a estar trabajando con delegados, si ustedes no conocen los delegados por favor vean el curso de C Sharp Intermedio, ahí tengo varias lecciones con referencia a la parte de los delegados. Bueno, una vez que ya conocen los delegados entonces procedemos a trabajar con esto. Vamos a empezar con nuestra clase de Sprite, aquí estamos ya en NS Sprite y ¿qué es lo que vamos a tener como nuevo? Bueno, en primer lugar vamos a definir un delegado, un delegado para la parte de la colisión. Aquí lo tengo, es Public, Delegate, Void, porque no va a regresar nada los métodos que se utilicen como handlers, luego el nombre del delegado de colisión y los métodos que vayan a utilizar este delegado, todos los métodos que van a hacer los handlers para los eventos, bueno, van a recibir un único parámetro de tipo entero que es el ID, es decir, el ID del Sprite. Ya con esto tenemos la definición de nuestro delegado, sin embargo tenemos que adicionar cosas en la clase Sprite. Bueno, vamos a bajar acá donde tenemos nuestros atributos y de las cosas nuevas que vamos a colocar dentro de los atributos es en primer lugar un atributo que se va a llamar ID o ID, que es de tipo entero y el acceso es privado. ID nos va a servir para poder identificar al Sprite y de esa manera reconocer en los diferentes handlers cuál fue el Sprite que generó el evento, cuál fue el Sprite que tuvo el evento y que nosotros podamos realizar la lógica de acuerdo a eso. Bueno, entonces tenemos que adicionar ID y luego vamos a adicionar tres variables de tipo delegado de colisión. Estas variables van a actuar como tal para los delegados de los diferentes eventos en la colisión. Vamos a tener del inicio colisión que vamos a utilizar cuando inicia la colisión, es decir, cuando la colisión surge por primera vez. Luego del en colisión que es mientras se está llevando a cabo la colisión y luego del fin colisión que es cuando ya termina la colisión como tal. Entonces vamos a tener estas tres variables con las cuales vamos a estar trabajando. Muy bien, tenemos que hacer cambios también en la parte del constructor. Vamos a adicionar un nuevo parámetro del constructor que es el ID del Sprite. Entonces después de nuestro parámetro de P visible vamos a adicionar INT PID. Es el parámetro para el ID. Adiciónenlo por favor. Y adentro del constructor desde luego vamos a tener que llevar a cabo también modificaciones en el código. Tenemos que llevar la asignación de PID al atributo ID. Ok, hemos cambiado entonces el constructor. Pero recuerden que tenemos una cadena de herencia. Eso nos va a forzar a que tengamos que actualizar nuestra cadena de herencia. Vamos entonces a la clase ncSpriteT. Aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a colocar acá? Bueno, déjenme correr esto para que haya suficiente espacio. Bueno, tenemos que colocar la parte que corresponde al ID. Estamos acá en el constructor de ncSpriteT. Y vamos a colocar el ID entre P visible y P color T. Aquí colocamos INT PID. En la lista de parámetros que se van a mandar al constructor de la clase base, adicionamos al final PID. Muy bien, el resto de nuestra clase de ncSpriteT no tiene ningún cambio. Todo ocurre de forma normal. Entonces lo vamos a dejar ahí y regresamos a ncSpriteT. Ahora tenemos que pensar el lugar en el cual vamos a colocar el código para detectar el evento. ¿Qué eventos tenemos? Bueno, tenemos el evento de inicio de colisión, en colisión y fin de colisión. Entonces tenemos que buscar el lugar donde vamos a llevar a cabo la detección del evento. Una vez detectado el evento, entonces le decimos al delegado, oye delegado, invoca todos aquellos métodos que tenga referenciados. Y de esa manera los handlers se van a invocar. El lugar apropiado para esto va a ser adentro de la propiedad de eColisionado. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el motor, el ncEngine, le dice al Sprite, oye, tú has colisionado. Le da un valor de true, o obviamente si es un valor de false, significa que no ha colisionado. Entonces es un sitio apropiado porque ahí es donde el Sprite se entera si ha colisionado o no. Y a partir de ahí vamos a detectar en qué etapa de la colisión estamos para poder llevar a cabo entonces la invocación del handler. Vamos a hacer esto por partes. Entonces, nos vamos a ir a la propiedad de eColisionado. Este es el código que yo tengo adentro de colisionado. Como ven, ha sido modificado bastante. Tenemos la parte del GET, que eso no tiene ningún cambio, pero en el SET sí tenemos cambios. Y vamos a ir probando cada uno de ellos. Entonces, por el momento voy a comentar esto que tenemos acá y nos vamos a ir concentrando en el primer caso. El primer caso es cuando sucede el inicio de colisión. Y vean cómo estoy llevando yo a cabo la detección. Bueno, si el valor que yo tengo, que me están dando, que me están dando el engine para eColisionado es igual a true y mi eColisionado anterior está como false, entonces significa que estoy iniciando una colisión. O sea, si yo mi eColisionado es false y de repente el engine me dice, bueno, te estoy mandando el valor de true porque hay una colisión. Bueno, eso me está significando que estoy iniciando la colisión. Muy bien, ya lo tenemos. Ya tenemos detectado el inicio de la colisión. Ahora, también yo tengo que checar si mi delegado tiene a alguien asociado o no. Hago un if. If del inicio colisión no es igual a nul, entonces yo ya puedo invocar del inicio colisión pasando mi ID para que de esta manera se invoquen todos los handlers. Si yo no colocara esto, nosotros tendríamos un problema ya que la aplicación tronaría al intentar hacer uso de alguien que no tiene una referencia apropiada. Este es el código que nos permite detectar el inicio de colisión. Ahora, vámonos a ncengin, que tenemos que hacer ahí también algunos cambios y luego también a la forma para probar que esto esté funcionando correctamente. Bueno, aquí estoy en ncengin, en el método de verifica colisiones. Y vamos a hacer algunos cambios. Recuerden que estábamos usando la consola para facilitarnos la depuración y poder comprobar que era lo que estaba sucediendo. Bueno, vamos a comentar esta línea, console.rightline. Soy tal y soy colisionable, entonces la comentamos por favor. También aquí adentro del if de detecta colisión tendríamos otro rightline. Por favor también comentenlo. Ya no vamos a necesitar esto, ya que quien nos va a dar la información de la colisión va a ser el handler. Ya no necesitamos de estos. Y vamos a adicionar este else. Este else pertenece al if de colisionador.detecta colisión. Y es el else que nos va a servir para indicarle al sprite que no tiene colisión. ¿Por qué? Porque hasta el momento solamente estábamos indicando que había sucedido una colisión. Entonces, ahora, bueno, también vamos a indicar que no hay colisión. Esto nos va a servir para limpiar el estatus de la colisión y que de esa manera también podamos identificar cuando hemos terminado una colisión. Entonces, adicionen esta línea por favor. Muy bien, ya tenemos entonces los cambios que son necesarios para NC Engine. Vamos a la forma. La forma tiene que tener también algunos cambios. Entonces, estoy en la parte superior y vamos a buscar donde estamos declarando nuestros sprites. Aquí tenemos que indicar el ID porque recuerden que hemos modificado el constructor. ¡Gracias! ¡Gracias!